Por cierto, hoy compareció ante comisiones del Senado el subsecretario Hugo López-Gatell y así le fue. Desde un punto sociológico y desde un punto de vista de la conducta humana, es entendible que afloren actitudes, respuestas, comportamientos no favorables a la unidad, no favorables a la serenidad, no favorables a que permee la información clara, precisa, técnica y científica. Sin embargo, no debemos tener duda que México, en voz de su presidente, fue uno de los pocos países que de manera explícita decidió y lo ha ejecutado de esta manera, tener una conducción científica de esta epidemia lejano de los intereses políticos o las coyunturas de momento. Yo les pedí por favor, creo que no podemos de ninguna manera mostrar bancartas que de un momento dado faltan a respeto a quien comparece. Subsecretario, sí había formas de evitar muertes, sí había formas de evitar ese exceso de mortalidad, señor subsecretario. Ya lo dijo la Inegi, los datos que nos presentan, por mucho, por mucho no son los datos reales. Lo han dicho expertos internacionales y nacionales, hay un exceso de mortalidad que no está registrado. Con su lealtad a ciegas al presidente, usted solo ha dado palos de sí. ¿Me permite? ¿Me permite, por favor? A ver, no me hace. No me hace. No me hace. No me hace. Usted dice que hacer pruebas no cambia el impacto ni la proyección epidemiológica, ¿verdad? Entonces, ¿por qué a los políticos importantes de este país les han hecho las pruebas al menor síntoma? Un grado más de temperatura, un estornudo, un ligero dolor de cabeza. Y claro, los secretarios y la gente privilegiada, los políticos privilegiados ya tienen pruebas. Y sin embargo, el pueblo mexicano se tiene que estar muriendo prácticamente para que le hagan una prueba. Y también me preocupa mucho la salud mental de los y las senadoras. También veo mucho estrés, mucha loquerita, mucho de ver a los dijeros. Málgame, Dios, pues sí. No nomás en otros lados, este castillo de la pureza también les pega a los y las senadoras. La disonancia cognoscitiva consiste en el conflicto de ideas que se contraponen cuando somos expuestos a una realidad que no es armónica con nuestras creencias, nuestras convicciones o nuestra formación previa. Estimo que hoy en esta conversación ha quedado de manifiesto una mayoría parlamentaria, no solamente la del partido o movimiento mayoritario, sino en general de otras fuerzas. En contraste, una pequeña minoría, un elemento que repetidamente se ha anclado a verdades a medias, distorsiones o francas mentiras. Señor secretario, subsecretario, al no ver ya las garantías de una civilidad, le pido por favor me permita suspender la reunión, ya que no hay el comportamiento debido para una comparecencia. Gracias por ver el video.